Independientemente de lo que mire, le encantará aún más cuando escuche el sonido que se estaba perdiendo. Con el nuevo sistema de sonido Bose Solo TV, este sistema de una pieza hace lo que su televisor solo no puede. Revela un sonido detallado, completo y natural. Llame y consulte por nuestra prueba de 30 días sin riesgo con envío gratis. Escuche más del sonido, obtenga más de la experiencia y transforme la televisión. Con el nuevo sistema de sonido Bose Solo TV. ¡Gracias!